Hoy traigo el análisis del Moto G7 Power, un equipo caracterizado por tener una capacidad de batería enorme Ya veremos cómo rinde, pero antes quiero tocar un tema En su unboxing, que por cierto se los dejo por acá, en los comentarios me preguntaban si tenía televisión digital Por lo que comencé a indagar un poco y la versión que venden en Argentina lamentablemente no tiene esta opción Pero por ejemplo en Brasil se comercializa este equipo con una antena dentro de la caja Y además de forma predeterminada, bien instalada, una aplicación Evidentemente nos permite ver televisión digital No he podido probar ese modelo y en Argentina no sé si funcione traerlo para ver televisión con esa misma antena Realmente no lo sé, lo voy a preguntar y en los comentarios posiblemente se los deje o en el final del video con un agregado o un extra Quiero agradecer a Moto Argentina por hacer posible el Ryuk y por cedérmelo un par de días Y ahora sí, una vez dicho esto, comencemos con el video La séptima generación de la línea G sigue exactamente la misma línea de diseño y no quiero ser muy denso con esto Rápidamente, lo más relevante en su parte frontal es su parlante altavoz, aclaro único parlante y también su notch Este no es tipo gota pero está mejor logrado que en el Moto One Y si deseamos ocultarlo se puede hacer desde opciones de programador En su posterior cuenta con una cámara y sensor de huellas donde incluye el isotipo de la marca Está fabricado en plástico y objetivamente es peor que los materiales del normal o plus De igual manera las sensaciones en mano no son negativas Las terminaciones son correctas, tiene un acabado curvo en su parte trasera para una mejor sujeción y también transmite robustez por su peso y grosor Recuerden que a largo plazo generalmente el plástico se desgasta por lo que recomiendo que utilicen un case Aclaro que la prueba de este equipo fue durante 6 días y la mitad lo utilicé sin case y realmente no veo rayones Este equipo está disponible en color negro, azul y violeta Si pasamos a sus laterales lo más relevante es que cuenta con jack de 3,5 milímetros en su parte superior Y por último cuenta con USB-C en la parte inferior Su parte trasera genera efectos dependiendo el ángulo donde refleje la luz al igual que sus hermanos mayores Tiene un panel IPS LCD de 6,2 pulgadas con resolución HD Plus Realmente lo primero que nos hace ruido al escuchar lo anterior es su resolución Y sí, efectivamente nos quedamos cortos en algunas ocasiones ¿Y por qué digo esto? En el día a día para redes sociales, leer noticias o jugar algún que otro juego casual no notamos esa falta de resolución Pero cuando llega la hora de ver videos en YouTube, series o películas en Netflix O por qué no, un juego que tenga buenos gráficos como Asphalt 9 En ese momento sí sentimos esta carencia De todas formas, en lo que respecta a reproducción de colores, nivel de brillo máximo, ángulos de visión y contraste Está bastante bien Y ya para finalizar, hablemos sobre su sonido Su audio está bien No tan definido como sus hermanos mayores Pero me gustó la ubicación Me gustó el volumen máximo Y la calidad, no hay mucho más que pedirle a este equipo Asimismo incorpora Aptex HD El cual permite transmitir audio de alta calidad de forma inalámbrica En cuanto al software, incorpora Android 9 Pie de fábrica Y con actualizaciones mínimas al menos de un año Es Android casi puro con pequeños retoques E incluye una aplicación llamada Moto Esta permite habilitar o deshabilitar funciones que a mi parecer son útiles y muy características de la marca En cuanto al hardware, tiene dos variantes 3 GB de RAM y 32 de almacenamiento interno O 4 y 64 De todas formas, se puede ampliar mediante microSD hasta 512 GB Incorpora un microprocesador Snapdragon 632 con su GPU Adreno 506 Moto estrena procesador con este equipo junto al Play y normal Para que se den una idea, tiene un rendimiento similar al Snapdragon 630 del Moto G 6 Plus Se indagan solo, teniendo en cuenta Benchmark, verán que el 630 es un poquito más potente Sin embargo, si te gusta jugar, hay buenas noticias Su GPU rinde mejor que la incorporada en el G 6 Plus Esta información pude encontrarla en una página donde detallan el juego probado junto a su calidad Con los frames promedios Puede variar dependiendo del juego, pero generalmente es mejor la Adreno 506 Incluso en este equipo habrá mejores resultados ya que tiene un panel con resolución HD Plus Por lo que demanda menos potencia En juegos casuales como Beach Bay Racing 2 o Virtua Tennis Funciona a 30 FPS mantenidos, brindando una excelente experiencia de juego Por otro lado, si nos adentramos en juegos que requieren más recursos como PUBG Mobile o Asphalt 9 Apreciaremos caídas de frames De todas formas, es 100% jugable Pero tengan en cuenta que hay caídas de hasta 25 FPS En lo que respecta a administración de memoria RAM, no está del todo bien En imagen tienen un speed test con aplicaciones básicas que solemos utilizar y un juego Mantiene todo en caché exceptuando el juego La carencia de 1 GB de RAM es apreciable Dejando esto de lado, no noté problemas de calentamiento bien ahí Y por último, si atendemos a Benchmark, da 108.000 puntos en AnTuTu En este equipo, junto al Play, generalmente acortan presupuesto en cámaras De antemano, aclaro que no tiene estabilización óptica como su hermano mayor Para empezar, en condiciones de buena luz, da resultados aceptables Sin embargo, hay un par de puntos que no me terminaron de convencer Si vemos las imágenes tomadas con este equipo sin hacer zoom Es tan buena por la reproducción de colores y nitidez general Sin embargo, al acercarnos, notamos una pérdida de calidad considerable Asimismo, el rango dinámico no es muy bueno Ya que generalmente sobreexpone o sub-expone la imagen Es decir, llega al sensor poca luz, sombras O mucha luz, highlights o altas luces Evidentemente, en consecuencia, se pierde información en muchos lugares Pero tenemos la suerte de contar con el HDR que mejora considerablemente el contraste En cuanto al modo retrato, no tenía muchas expectativas Y me sorprendió para bien Si hablamos del recorte y efecto blur, han mejorado bastante Sin embargo, el detalle y la textura tomada en el rostro está bien Pero le falta algo También consideren que en edición deben saturar los colores Para darle más vida, ya que las fotos son un poco apagadas Sin dar muchas vueltas, si falta luz, el sensor no hará un trabajo sorprendente Y los resultados no son tan positivos Para ir al grano, falta calidad y la reproducción de colores no es correcta Dejando lo anterior Sin duda, su cámara delantera me parece lo mejor de todo este apartado Toma mucho detalle y el rango dinámico es muy muy bueno Eso sí, debemos saturar los colores desde edición Ya que también, como en modo retrato, son un poquito apagados Graba máximo en 4K a 30 frames o 1080p a 60 frames Me sorprendió esto, pensé que lo iban a limitar solo a 30 Cuenta con estabilización digital, pero acá sí, solo a 1080p a 30 frames Realmente, si desean buena calidad de video, graben en 4K Pero necesitan un estabilizador o trípode Ya que en 1080p hay carencia de calidad La estabilización digital funciona en algunas ocasiones muy bien Y en otras presenta un pequeño efecto gelatina Que realmente es bastante molesto en la grabación En cuanto a conectividades, tiene Wi-Fi que no es Dual Band Ya estamos acostumbrados a que soportara 2,4 GHz y 5 GHz En este caso, solo nos quedamos en 2,4 GHz También incluye GPS lo NAS, Bluetooth 4.2, giroscopio Y al menos en este modelo tenemos la carencia de NFC Solo lo incorpora en la versión de Estados Unidos Y por último, y no menos importante, que generalmente no lo digo El Moto G7 Plus, al menos donde vivo, que es Mendoza Capta 4,5 G, tomando máximo 8 antenas de mi zona En este caso, toma máximo 5 antenas y solo me da 4 G Pero de igual manera funciona perfectamente Tengan en cuenta que no he tenido problemas de señal Así que, todo correcto por el momento Lo tiene ubicado en su parte trasera Es cómodo para desbloquear Ya lo dije en su unboxing que está un poquito más arriba que en el G7 Plus Pero si tenés la mano muy chica Ahí sí notarás esa diferencia en cuanto a altura Me parece muy interesante la inclusión del mismo sensor de huellas Y reconocimiento facial que sus hermanos mayores Funciona a la misma velocidad y es igual de fiable Tiene 5000 mAh de capacidad Si suelen ver reviews de teléfonos chinos Posiblemente sea una capacidad normal Ya que eso suelen tener 10.000 Pero les puedo asegurar que la autonomía de este celular es una total locura Tengan en cuenta que con un uso promedio barra intensivo Leyendo noticias, jugando y redes sociales Me dio 12 horas de pantalla activa Con Bluetooth activado, 4G, GPS y también brillo automático Estuve un montón en exteriores Si quieren o tienen una propuesta para hacer un tipo de battery test En este celular colóquenlo en los comentarios Honestamente con este equipo fácil Llegan a los 2 días completo de uso Y se puede extender a 2 días y medio Si tomen como recomendación cargarlo en la segunda noche Ya que demora aproximadamente 1 hora y 50 para cargar de 0 a 100% Y en la caja no incorpora un cargador de 27W como en el Moto G7 Plus Sino que es de 15W Rápidamente, ¿Qué me gustó del equipo? Primero que nada, la autonomía ante todo Es excelente Segundo, su hardware Ya que permite tener un buen performance en este equipo Tercero, la combinación de ergonomía y robustez Genera una gran comodidad en mano Cuarto punto, la cámara delantera Ya que generalmente toma fotos de muy buena calidad Y por último, la incorporación del mismo desbloqueo que sus hermanos mayores ¿Y qué puntos no me gustaron de este equipo? Primero que nada, la carencia en cuanto a resolución de pantalla Segundo, los materiales de fabricación Sé que tienen que acortar un poco de presupuesto Pero como dije, se desgasta a largo plazo Y por último, su grabación en general Me dejó un poco que desear en ese aspecto en concreto Ahora toca hablar de precios 250 dólares de forma oficial y 14.000 pesos en Argentina Sin embargo, he visto que en algunas páginas lo publican a 11.000, 12.000 pesos Nuevo y sellado Así que es cuestión de buscar La autonomía de este equipo me dejó encantado Asimismo, el performance considero que es muy bueno Ya que es el mismo hardware que el Moto G7 normal o estándar Como quieran decir A medida que transcurren las generaciones Hay un mejor balance Ya que en estos modelos como Power o Play No cortan tanto el presupuesto como antes Es un buen equipo para un target bastante selecto Tengamos en cuenta que hoy en día demandamos más prestaciones por menos dinero Es decir, un buen balance entre costo-beneficio En mi opinión, no cumple del todo bien lo anterior Sin embargo, me parece un celular bueno Para alguien que esté adentrándose en el mundo de los celulares Para una persona mayor que solo vaya por redes sociales E incluso para nuestros padres Por ejemplo, yo soy muy crítico en las fotos Pero me he dado cuenta que la mayoría de personas mayores Sacan la foto Si se ve el objeto Se ve bien enfocado y listo Ya está Pero no se ponen a ver la calidad Si salió súper nítido Si no Y bueno, realmente es así Para un adolescente Este celular va a estar bien Pero bastante justo Tal vez opten por otras opciones Pero bueno, eso depende de cada persona Recuerden que si este video les gustó Pueden dejar su like Pueden suscribirse Y bueno, nos vemos en el próximo video Chao, chao Chau